Los 3.600 litros de leche que fueron recaudados el fin de semana en Pérez Celedón fueron entregados a diferentes organizaciones de bien social del Cantón. La actividad fue organizada por el Club Activo 2030 Internacional. La entrega se hizo en Casa Sinaí, donde también se contó con la presencia de los representantes de los supermercados que se unieron este año a la causa. En el club están muy satisfechos por todo lo logrado. Bueno, alrededor de 10 organizaciones, familias también, estamos beneficiando alrededor de 10 familias también, fundaciones, hogares, más que todo de Pérez Celedón, centro de cuidados paliativos también, el de Alejandro Aceveo es uno de los beneficiarios. La agrupación tenía como meta recoger 5.000 litros, aunque no se lograron, pero esperan que el próximo año sí se pueda. La recolecta al final, bueno, ahorita Copeagri nos está haciendo otra donación de alrededor de 100 litros, algo así, nos está dando otra donación. Entonces, aparte de los 3.560 litros, tenemos los litros de Copeagri que nos están donando. Sí, este año, a pesar de que tuvimos varios puntos de recaudación, no se logró la meta, pero en el próximo año estamos esperando que se logre la meta de 5.000 litros. Todos los años ponemos la meta de 5.000 litros para ver, para probarnos a nosotros mismos que podemos. Sin embargo, a nivel nacional, si tenía una meta de 35.000 litros, se pasó la meta a 35.100 litros con el proyecto Lechetón. Los representantes de los diferentes hogares de atención social dijeron que esta donación es sumamente importante por la población a la cual le dan atención. Desde luego que sí, el lugar de atención nos necesita muchas ayudas, hay muchos señores ahí y esta donación pues tiene que llegar en el mejor momento para complementar la alimentación de los señores. Importante porque es leche, ¿verdad? Desde luego que son un producto de primera necesidad y en lugar se aprovecha, tanto para los señores como para preparar algún otro tipo de alimentos que para ellos mismos, ¿verdad? Sí, la recibimos con mucha alegría porque tenemos una población de niños menores y bien que bien, es como parte de la alimentación de ellos diaria, ¿verdad? Entonces sí, estamos muy contentos de venir aquí y recibir esta donación. Me imagino, es sumamente importante porque es leche. Claro que sí, más que todo ellos en el desayuno, ese es el desayuno de ellos, ¿verdad? Con cereal y cuanta cosa ahí aparezca, café. Entonces es de gran bendición que hoy el Club Activo 2030 nos dé esta donación, ¿sí? Ah, claro que sí, ahora cuando me dijeron los compañeros que veníamos a recibir leche, ay, qué dicha, porque a estas alturas muchísimas familias están muy, pero muy, muy mal. Esto estando el papá en la casa, ahora esas familias que no tienen el papá, pero se le encoge el corazón a uno cuando uno todo tanto chiquito, que saben lo que están pasando, necesidades muy fuertes, pero la leche, como siempre, la leche es lo básico en la alimentación de cualquier niño o de cualquier persona. Bien recibida, muy bien recibida y que Dios los bendiga y les ayude a seguir adelante, los mantenga con unas manos fuertes y unos pies fuertes para seguir adelante. En el Club Espera seguir apoyando a las organizaciones sociales del Cantón. Gracias por ver el video.